Bueno, sí, recuérdense que también estamos en vivo en Michoacán, México, en Michoacán Estéreo 104.5 y a través de www.radiochilchota.com para si quieren escuchar mis mixes de Chillo Macú, bienvenido sea. Pueden ir a www.radiochilchota.com y escuchar mis mixes ahí todos los días. Bueno, vamos a seguir aquí, Chillo Macú mezclando en vivo para todos ustedes, dice totalmente así. Y feliz cumpleaños para la cumpleañera. ¡Qué perra! ¡Y esto es la banda en un bolsito! ¡Lizotero Rodríguezuela!